¿Y no te parece que es un intento de demeritar lo que sucedió ayer? ¿Sí o no? No, sí. O sea... Por eso, ayer, cuando estábamos transmitiendo, Lalo, a las 7 y media de la mañana, había 2,000 personas conectadas, solamente en mi Facebook, no sé en YouTube, espero que hayan transmitido por YouTube, se me hace que no, pero 2,000 personas conectadas que querían saber informarse de lo que estaba pasando. ¿Por qué esos cabeceos? Lo único que demeritan es al medio de comunicación, ¿no? Es cierto que al final del discurso del presidente, que duró dos horas, la gente se empezó a ir, pero también es cierto que mucha gente no alcanzó a llegar, Lalo. Yo no pasé del ángel. ¿Me explico? De plan. No podías... Y te estoy diciéndote que hice cuatro horas para avanzar al Estela de Luz. Del Museo de Antropología al Ángel. A la Estela de Luz. ¿Me explico? Porque yo no estaba en un contingente. Mi intención era ir entrevistando a la gente. Se hizo un tapón en la Estela de Luz y ya no podías avanzar. ¿Me explico? Entonces, fue un mar de gente. ¿Para qué ponen eso? Claro. O sea, yo creo que también ahí los medios pierden. Gracias.